MAFRE es uno de los valores del IBEX 35 que tenemos en el punto de mira y en donde no descartamos una toma de posiciones en las próximas sesiones. Tras la superación de la resistencia de los 2,99 euros estamos viendo la formación de un throwback, por lo que no descartamos el inicio de un nuevo impulso alcista que nos pueda llevar hasta los máximos del pasado año, que presentan los 3,30 euros. Los niveles de acumulación que podemos apreciar en las últimas semanas son importantes, lo que no hace más que confirmar la fortaleza actual de las compras, reforzándola así la posibilidad para que veamos una continuación de las subidas. El stop loss lo podríamos situar en los 2,70 euros, mínimos de lo que llevamos de 2015.